Hola, 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 ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo un videíto de mi experiencia por YouTube. Hice unos videos hace 3 años creo, de por qué me volví YouTuber y mi experiencia en YouTube, más o menos así era el tema. Entonces, no sé por qué no los tengo, creo que los borré o me los borraron, no me acuerdo. Así que bueno, hoy les comento un poquito el trasfondo de mi canal de YouTube. Aunque actualmente no estoy subiendo muchos videos porque estoy dedicando todo mi tiempo a los streams. Pero trato de al menos hacer videos cada 2 semanas, al menos al mes subir unos 3 videos, así de manera pasiva. Así que bueno, cuando yo empecé a hacer contenido o cuando me animé a hacer contenido aquí en internet, en las redes sociales, Entonces, la razón por la cual yo consideré a YouTube como una plataforma para hacer contenido o verlo a futuro como un trabajo, Fue básicamente primero porque vi que a otros YouTubers les estaba yendo bien y pues vi una oportunidad en YouTube. Pero esa oportunidad la vi más que nada porque, bueno, ahora sí voy a mencionar algo muy personal que no lo he mencionado siempre. Pero pues bueno, algún día tenía que hacerlo. Hace un par de años me diagnosticaron atrofia muscular y pues la enfermedad significa que los músculos se van degenerando tanto en tamaño como en fuerza o en pasar del tiempo. Entonces, cuando yo ya estaba terminando mis estudios, digamos que, bueno, yo iba a estudiar y ya me resultaba, me hacía muy difícil subir escaleras. Entonces dije, bueno, en algún futuro me será difícil, si quiero un trabajo, alguien tiene que acompañarme, tengo que depender de otra persona. En parte eso, y que iba a ser un poco molestoso en contra de trabajo, todo eso. Y bueno, pues simplemente fue eso y entonces yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad, consideraba YouTube como una oportunidad. Y entonces empecé a hacer videos básicamente por esas dos razones, ¿no? Una dependía de la otra. Entonces, empecé a hacer videos con un juego del cual estaba jugando bastante hace tiempo que era Wolf. Y creo que eso fue también un poco la clave de por qué crecí rápido y bastante, o bueno, no tanto, bastante. Fue porque estuve haciendo un contenido diferente. Y creo que esa es la clave en YouTube. O bueno, en general, cuando creas un contenido para redes sociales por entretenimiento y desde videojuegos, Entonces, pues lo que tú tienes que hacer es crear un contenido que sea diferente y marque la diferencia, más que nada para poder crecer, o eso te ayuda, te da un plus, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando yo empecé a hacer contenido de Wolf.ly, pues era un juego donde solamente hombres hacían videos. Y muy pocas chicas. Entonces, digamos que yo vine a hacer la primera que empecé a hacer videos de Wolf.ly. Y entonces creo que ese fue un plus del cual empecé a tener seguidores y todo eso, ¿no? Ya después de mucho tiempo, si es que no lo saben, ya empezaron a aparecer más chicas que se han contenido. Incluso algunas que aparecieron en torneos, en torneos que, este, fueron invitadas a los streamers de Wolf.ly Latino en... Oficialmente, creo que está... Claudia, ¿no? Este... Ya, no me acuerdo sus nombres, pero dos aparecieron en streamers de Wolf.ly. Una fue por invitada y la otra estuvo como caster por un mes, creo. Ya, la cuestión es de que ya después de empezar la operación. Entonces, creo que yo empecé en un punto en el cual eso me ha ido bastante. Si no hubiese hecho contenido de Wolf.ly, pues creo que no me hubiera ido tan bien como me fue. Creo que en un lapso de dos años llegué a tener ya los 10.000 seguidores. Ya después he ido creciendo poco a poco, porque ahorita creo que vamos por 17.000. Pero bueno, llegó un punto en el cual en YouTube yo quise variar mi contenido. Pero no funcionó tanto, porque la gente que había conseguido era de Wolf.ly. Y bueno, en cierto punto hay algunos youtubers en general que te sugieren cuando tú empiezas a hacer contenido que empieces con un solo juego. Y una vez que hayas crecido lo suficiente, ya empieces a variar. Y por crecido lo suficiente, creo que se refieren a 100.000 seguidores. Porque a día de hoy, con 17.000 seguidores, si yo empiezo a variar de contenido, mis vistas solo llegan a 200, 300 vistas. Y es que varío de juego. O subo algo que no sea Wolf.ly. Creo que en cierto, un montón tardé en darme cuenta, o no lo sé. Porque yo dejé Wolf.ly en tres ocasiones en YouTube, creo. Y la primera fue después de dos años de haber hecho videos de Wolf.ly. Lo dejé básicamente porque me andaba molestando mucho los hackers. Ya era intolerable. Pero si yo lo hubiese hecho, o lo hubiese visto desde otro enfoque, ya YouTube es mi trabajo. Y soportar esto es parte de ello. Y pues no. No lo supe sobrellevar en ese momento y dejé Wolf.ly. Y cuando regresé, creo que en parte está un poco el algoritmo de YouTube. Que me sancionó porque bajaron las vistas un poco. Y bueno, supongo que también partí un poco de gente, ¿no? Mucha gente creo que dejó Wolf.ly por mí. Y después me vio regresar. Y como que, ay, ya no la veo a esa mierda. Y bueno, cosas así me pasaron. Y bueno, a día de hoy. Ya como estoy haciendo directos en Facebook. Y digamos que la mayoría de mis ingresos se basan más en Facebook. En Facebook, en Facebook, en Facebook más que en YouTube. Entonces, estoy variando mi contenido en YouTube. Y ya no espero tanto que sea, que genere distintas vistas. Pero al menos le estoy dando la actividad. Y como digo, subiendo contenido de manera pasiva. Poco a poco, de vez en cuando y todo eso. Y pues mi contenido más que todo aquí en YouTube creo que va a variar un poquito. Va a haber videos de Wolf.ly, claro que sí, de vez en cuando. Mayormente tutoriales. Y lo que son videos de juegos en sí. Pues voy a estar subiendo como juegos modo historia. Que estoy subiendo GTA V, Prototype 2. Prototype 2 con muy poca actividad. Creo que lo subí hace 3 meses. Y ya no he vuelto a subir más videos. Ya lo retomaré. Ahora mi escudura está lleno. No lo tengo salida al Prototype. Así que estoy dándole a la GTA V. Vamos a ver si lo termino algún día. Y bueno. Esa fue toda mi experiencia en YouTube. Creo que no hay nada más que mencionar. Lo he resumido todo bien comprimido. Y bueno. Y digamos que ya he descartado un poco crecer en YouTube. Por el tema que me está yendo bien en Facebook. Y básicamente creo que sigo haciendo la idea esa. Crecer lo más que se pueda en un juego principal. Pues Volting. Y cuando tengo una cierta cantidad de seguidores. Empecé a variar mi contenido. Así que creo que ahora. Hoy en día. Los seguidores que tengo en Facebook. Poco a poco van pasando a YouTube. Porque a veces comparto los videos que subo. A Facebook. Y así. Y creo que también algunos se abran a la sección de información. Es mi canal. Pools terminan en YouTube. Y bueno. Y bueno. Creo que a día de hoy. También mi contenido está más enfocado a tutoriales de Wolfing. Porque los videos que están teniendo más éxito. O más vistas. Generando día a día vistas. Es los tutoriales de cómo recargar cash en Wolfing Latino. Wolfing Mena. Y algunos otros tutoriales. Están teniendo bastante éxito. Así que pues eso. Estoy enfocando mi contenido más a eso. Y a veces como digo. Los juegos modistas. Y esa fue mi experiencia en YouTube. Algunas sugerencias. Ya para finalizar. En los que se estén animando. A hacer contenido con YouTube. O streamear. Pues mi sugerencia sería que. Bueno. Te pasé que comente lo mismo que me dieron. Dedicarse a un solo juego. O si no. Y también es este. También es recomendable. Empezar a hacer directos variados. Para que la gente no te encasille en un solo contenido. Y solamente vea tu contenido por ese juego. Como me está pasando a mí. Y yo transmito Wolfing. Tengo gente. O si hago videos de Wolfing. Tengo vistas. Pero si hago otro contenido. No hay. Puedes ir variando desde el inicio. Pero yo considero que sería un poquito más complicado. Porque tienes que hacer un contenido diferente. Que marque la diferencia. Para la variedad de juegos que vas a empezar a subir. Y si quieres empezar a crecer. Enfócate en un solo juego. Con un solo tipo de contenido. Cuando hayas crecido lo suficiente. 50.000 seguidores. O 100.000. Ya empiezas a variar tu contenido. Si no. Creo que nos conviene. O de vez en cuando ir variando. Pero bueno. La cosa está un poco complicada. También depende de qué contenido hagas. Por ejemplo. En el caso de la gente de Wolfing. En su mayoría. Algunos no conocen otros juegos. Y otros recién están empezando a variar. Como que la gente de Wolfing. Está muy. A la vieja escuela. Y en su mayoría. Los que salen de Wolfing. Se van a Lefordear. Es otro juego. O semi clásico. Podríamos decir. O no lo sé. De la misma época de Wolfing. Y así. Muy pocos son los que se actualizan de Wolfing. A Call of Duty Wars. Son juegos un poquito más. Actuales. Y de buena calidad. Entonces. Supongo que por eso. También sé que los de Wolfing. No suelen ver otros juegos. Los de Wolfing. Por ejemplo. La mayoría de Wolfing. Conoce Half-Life. El modo Deathmatch. Incluso algunos. Ya no sé. Dónde viven. Vivieron debajo de una piedra. Ni siquiera. Saben el modo historia. De Half-Life. Ni siquiera saben quién chuchas. Es Gordon Freeman. Y es un juego shooter. ¿No? Plásico. Y bueno. Supongo que por eso. También la gente. No te ve. Otros juegos. Pero bueno. La cosa no es. Muy fácil. Que digamos. También tienes que tenerle. Algoritmo de YouTube. O Facebook. Todas esas plataformas. Tienen un algoritmo. Para recomendar. Tu contenido. Si tú eres constante. Tienes cierta cantidad. De seguidores. Y. Tus videos. Son atractivos. Buenas miniaturas. De buenos títulos. Y todo. Facebook. Te lo termina recomendando. Y te da. Y cuando tú. Te da vistas. Cuando tú. No haces contenido. Seguido. Pues está restriendo un poco. No te recomienda. Lo mismo pasa en Facebook. ¿Ya? No tanto es así. Es un ejemplo. De cómo es el algoritmo. Porque yo. Yo. Yo no sé. Muy bien. Si. Cuál sea. El código. Pero más o menos. Va así. La recomendación. Se basa. A la cantidad de videos. Que subas. La cantidad de horas. Que subas. Y todo eso. YouTube. Te va a dar tráfico. Pero en el caso de Facebook. Es similar. Entonces. Hacer. Vídeos en YouTube. Volverse influencer. Streamer. Y todo eso. No es tan fácil. Algunos creen que es fácil. O incluso otros critican. Ah. Pues. Ganas dinero. Sin hacer nada. Y la verdad. Que hay un trasfondo. Incluso. Algunos youtubers. Lo toman un poquito más profesional. Haciendo campañas. Análisis de la comunidad. Como un análisis de mercado. Para saber qué productos vas a vender. En alguna tienda. Igual. Yo. Digamos que en este caso. Lo he hecho un poquito más improvisado. Y más sencillo. Más chavajando. Mi contenido. Porque hay youtubers que yo he visto. Que pum. Se lanzan a la semana. Cinco videos. Cinco videos diferentes. Con temáticas diferentes. Ediciones diferentes. Y el video que tiene más vistas. Pum. Ese es el contenido. Y empiezan a hacer contenido similar a ese. Hacemos un estudio. Un estudio mucho mejor. Así que bueno. Si quieren. Enfocarse por acá. Paciencia. Constancia. Mi dedicación. Y siempre sean unos mismos. Bueno. Más que todo en los directos. Porque en YouTube. Si te funciona. Ser un personaje. Los videos son de 10 minutos. Media hora. Pero en un stream. Tienes que estar un poquito más relajada. Relajado. Y hacer un contenido más sencillo. Y que vaya contigo mismo. Porque yo creo que hacer. Un personaje. Por una hora. Descansado. Y he visto streamers que hacen eso. No sé. Les nacerán. Pero ahí he visto por ejemplo. Uno que. El niño mepo. Creo que sea loco. Que no le mandan estrellas. Y todo exagerado. Es un personaje claramente. Y creo que. No sé. No he visto sus directos. Son súper largos. Pero. Es cansado. De ser un personaje. En vivo. Así que. Bueno. Creo que eso es todo. Lo que quiero mencionar. Cualquier cosa. En los comentarios. Si les gustó este video. Hablando. Pues de mi experiencia. No sé. Puedo hacer un video de anécdota. O cosas así. Pero bueno. Espero les haya gustado. Este video. De mi experiencia. Por YouTube. Las razones por las cuales. Empecé a hacer videos en YouTube. Y todo eso. No olviden que estoy haciendo directos en Facebook. Todos los días. De Wallsting. Y otros juegos. Así que. En la descripción del directo. Está el link. Del video. Del video de YouTube. Allá abajo. Está el link. Para que vayan a seguirme por Facebook. Y a ver mis directos. Así que bueno. Espero les haya gustado este video. No olviden. De hacer like. Compartir. Y. Para que vayan a seguirme por Facebook.